La localidad de Villar del Arzobispo vivió un fin de semana histórico y memorable para los devotos de la Patrona, la Virgen de la Paz, cuya imagen fue coronada canónicamente. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presidió una eucaristía en la Plaza del Huerto, hasta donde fue trasladada la imagen en procesión desde la parroquia. Durante la misa se leyó el decreto de coronación y el prelado colocó a la imagen la corona realizada por el taller de orfebrería valenciana Hermano Spiró y sufragada por los feligreses. Entre vítores, aplausos y gestos de devoción, la patrona recorrió las calles de la localidad. La semana previa a la coronación, la Virgen de la Paz recorrió todos los barrios del municipio, quedándose por la noche en diferentes casas de fieles durante la celebración de un novenario. La parroquia solicitó al arzobispado la coronación canónica de la patrona de la localidad como clausura del proceso de renovación pastoral que se ha desarrollado durante los últimos cuatro años. De esta manera, coincidiendo con el itinerario diocesano de renovación, la parroquia ha llevado a cabo un proyecto de reestructuración. La imagen de Nuestra Señora de la Paz fue destruida en dos ocasiones, una durante un incendio que se produjo en el templo en 1901, y más tarde, durante la persecución religiosa de 1936. La actual imagen de la Virgen con el Niño es una reproducción de la original, de estilo gótico y madera policromada, realizada por el artista valenciano José María Ponsoda. La Virgen con el Niño es una ciudad de San José María Ponsoda. La Virgen con la Vida a cabo de los años, Gracias.